Aunque en estos tiempos todo parece lo mismo, no se confunda, no es lo mismo. La Colonia le ofrece un sistema de salud integral diseñado para usted, con servicios exclusivos y excelentes beneficios, porque hacemos posible que se sienta como en casa. Confíe en nuestros profesionales y disfrute sus años dorados sin temores ni soledad. Nos distingue el prestigio, la constancia y la experiencia. Cuando la da lo cambia todo, la Colonia le cambia la vida. La Colonia Medical Center, tu salud primero. Gracias por ver el video.